Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice la Escritura La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sea cual sea el tipo de empresa para la que estemos trabajando, tiene unas normas internas, tiene una base legal que sustenta su actividad y cada uno de los empleados tiene una función específica dentro de la estructura de la empresa y tiene su horario de trabajo para cumplir aquello para lo que la empresa lo ha contratado. Esto que es lo lógico y natural de nuestro mundo, es lo ilógico y antinatural en la iglesia. Esto sí que es sorprendente. La mayor parte de las personas que acceden a una iglesia asumen que cuando van a adorar a Dios, en el día del Señor, no tienen por qué respetar las normas y mandatos que Cristo ha establecido con bastante definición para la adoración en la iglesia. No, están exentos. Esto en una empresa, como digo, sería inimaginable porque es abocarla al fracaso y al hundimiento. Pero parece que esto a la iglesia no le importa, a la cristiandad. En esta serie que estamos impartiendo sobre la doctrina de la iglesia, estamos viendo que la iglesia no es solamente una organización y por ello hemos estado estudiando cuáles son sus oficiales, qué se espera de los miembros, que la integran, el propósito por el que Dios ha establecido a la iglesia y lo que nosotros, como miembros de la iglesia, debemos esperar lícitamente de la iglesia, tal y como Dios lo ha establecido. Vemos también que es un organismo que está lleno de vida y que se relaciona con su Señor a través de los medios de gracia que nos ha dado el mismo, lo que Él ha dispuesto para atender nuestras necesidades. Ya sabemos que los medios de gracia son la lectura de la palabra, la meditación, la oración y otro medio de gracia es la iglesia. La iglesia es un medio de gracia. Dice Calvino, Dios ha depositado su evangelio en el seno de su iglesia. El dueño y señor del evangelio es Dios mismo. La iglesia, por tanto, no puede decir que el evangelio es su posesión, porque ella es simplemente la depositaria de la verdad. Su deber es exponer la verdad a toda la humanidad. Este evangelio no es para venerarse como reliquia religiosa, sino que debe compartirse de forma audible y comprensible con todos los seres humanos. Esta es la predicación del evangelio. Desde luego, para Calvino, donde no hay predicación del evangelio, no hay iglesia. Donde no hay predicación del evangelio, no hay iglesia. Allí donde la mentira ha destruido las bases fundamentales de la doctrina cristiana, no hay iglesia. Por mucho que el rótulo de la pared ponga iglesia. No hay iglesia. Y tenemos que decir que estamos completamente de acuerdo con Calvino en esta afirmación. En su ruptura con la iglesia de Roma, el principal caballo de batalla fue poner a la predicación de la palabra en el lugar central que le correspondía. Y esto trajo luz, vida y progreso para las sociedades. La predicación acabó con el oscurantismo medieval y el evangelio pudo ocupar la luz en la conciencia de los hombres. Y esto tuvo impacto en las artes, las ciencias y las letras, como nunca antes había ocurrido. Ya vimos también como a lo largo de los siglos, la voz de la escritura se ha intentado silenciar por todos los medios. Es decir, que Dios no hable a su pueblo a través de la predicación de la palabra. Y esto llega hasta nuestros días. El principal objetivo del enemigo de las almas es anular la predicación. O si hay predicación, que salga con un mensaje pervertido, buenista, simplista, místico. Pero eso no es la palabra de Dios. Así que se retuerce el sentido de las escrituras, como ya hiciera el pueblo de Israel. Y parece que los intentos del mal tienen éxito a tenor de lo que vemos en nuestros días con la cristiandad. Un desastre colosal. Pero no solamente ha sido la predicación la principal afectada, sino que, como no hay predicación, es decir, hay una falta de conocimiento estratosférica, esto ha tenido un efecto directo en la adoración que la ha llevado a despirtuar la alabanza. Si no conocemos a Dios y no sabemos lo que Él ha dejado establecido para la iglesia cuando se reúne a adorar su nombre, evidentemente no sabemos cómo hay que alabarle. Y por eso tenemos el circo expandido en la multitud de iglesias. Si no tenemos la guía de la palabra, que es la que nos enseña, entonces el resto de actividades de la iglesia hace que la alabanza quede completamente pervertida. Porque eso no es lo que Dios ha establecido. Pero claro, si no tienes quien te guíe para saber qué es lo que Dios ha establecido, pues entonces aquí la creatividad humana es incalculable. Hoy vamos a ver dos puntos en nuestro sermón. Vamos a ver en primer lugar desvirtuando la música y en segundo lugar vamos a ver unas severas advertencias. Así que vamos a ver desvirtuando la música en la adoración. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿Cómo cantamos y a quién cantamos? ¿Cómo y a quién? ¿O qué y a quién? El Salmo 47, versículo 7, nos dice porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Esto desde luego choca frontalmente con el 90% de la cristiandad. Cantad con inteligencia. Es decir, tenemos que saber lo que estamos cantando. Porque estamos elevando nuestras alabanzas al diostrino. Estábamos cantando el himno 308 a nuestro Padre Dios, alabe nuestra voz. Hablábamos de Cristo, hablábamos del Espíritu Santo y la última estrofa es al diostrino. Esto es lo que cantamos. Pero entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos cantando. Por eso todos los himnos tienen que tener un alto contenido teológico que nos instruya también a la vez que cantamos. Que alabemos al diostrino a la vez que cantamos. En este sentido, tenemos que decir que cantar en la iglesia para entretener a los asistentes o convertir el culto de adoración en un espectáculo no es otra cosa sino una adoración profana y una ofensa al Dios que nos llama a adorarle con temor y reverencia. De la misma manera que los reformadores tuvieron que emplearse a fondo para poner la predicación de la palabra en su lugar y en el idioma materno porque hablaban en latín y claro, como todo el mundo sabe todo el mundo sabía latín. Los reformadores empezaron a predicar en el idioma materno de las naciones donde se estaba implantando el Evangelio. Y lo mismo tuvo que ver con lo relacionado con la alabanza. Entre los reformadores que ayudaron a transformar y establecer el canto congregacional porque en la iglesia católica los asistentes no cantaban los asistentes no cantaban hacían como los evangélicos de hoy. Todos se sentaban y estaba el coro. Y la reforma dijo esto no puede ser. Yo soy el coro, queridos hermanos. Tú eres el coro. Tú eres el coro. El coro es la iglesia. La iglesia se reúne en coro para cantar alabanzas a su Dios. Pero esto no existía en la iglesia católica romana. Solamente cantaba el cura. Muchos estaban rezando, literal, para que tuviera buena voz. Y cuando cantaban en coro eran los religiosos los que cantaban. Pero la iglesia, los miembros de la iglesia no participaban en absoluto en nada de lo que tuviera que ver con la alabanza. Llegó Martín Lutero. Él aplicó el principio de que el canto congregacional debería ser parte integral de la adoración pública tomando las enseñanzas de las escrituras. Uno de los textos es el que acabamos de leer en Colosenses. Compuso 37 himnos en alemán para que los cantase la iglesia. No en latín, en alemán, su lengua natal. Y desde la Reforma se comenzaron a incorporar himnos para ser cantados por el pueblo de Dios cuando se reunía como iglesia en el culto público de adoración. Desde la Reforma. La alabanza ha sido una señal de la identidad del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Y forma parte, la alabanza es una de las partes del culto de adoración público como un elemento más de los medios de gracia que el Señor dispone para su pueblo. La alabanza es una parte más. No es la más importante, pero es una parte más. Somos llamados a alabar a Dios con júbilo, con todos nuestros pulmones, con todo lo que dé de sí, nuestra respiración, con energía. Somos llamados a alabar a Dios con júbilo. Somos llamados a ensalzar su nombre con salmos, con himnos y con cantos espirituales, nos dice Pablo. Este es el contexto de la adoración pública. Himnos, salmos y cánticos espirituales. Sin embargo, el fenómeno que ha invadido a la Iglesia en las últimas décadas con el tema de la música es realmente perverso. Como lo fue también en la Iglesia de Roma durante siglos. Como sabéis, muchas iglesias entienden, muchos llamados cristianos también, que para atraer a los jóvenes hay que usar música y letra contemporánea, porque así los jóvenes vendrán en masa, como todo el mundo sabe. Esto implica que se eliminan los himnos de alto contenido teológico, se anula la adoración bíblica reverente con el pretexto de que esa música es anticuada. Bueno, hoy hay una organización que tiene mucho renombre hablar de Castillo Fuerte en nuestro Dios y dejarlo a la altura del Betún, con lo cual nunca jamás he entrado a su página. Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo, escribió Martín Lutero. Y tenía un trance agudo realmente importante porque le iba su cabeza en juego. ¿Cómo no vamos a reconocer la grandeza de lo que Dios ha dejado a través de la historia con nuestros antepasados en la fe que plasmaron en himnos la gloria y la alabanza a nuestro Dios? Pero si hacemos que la música del mundo entre en la iglesia porque así atraemos a más gente del mundo, entonces los himnos de alto contenido teológico desaparecen, se anula la adoración bíblica reverente y por tanto se cambia todo por coritos. ¡Qué fantástico! A ver, tenemos a Manuela que para Manuela lo mismo le viene bien que tiene dos años o tres o cuatro, ya no sé cuántos, cinco. Para ella está bien pero que tenga cincuenta años y que cantes algo para una niña de cinco pues no sé si el cerebro está muy bien, no sé si el cerebro está muy bien. Así se incluye en los cultos de adoración música Disney. ¡Qué bonito! Está Ariel, el cangrejo Sebastián, gracias. ¡Qué bonito que se cante música Disney! O si no, reggaetón. Pero es cristiano, claro, es cristiano y con eso ya se arregla todo. Así que un elemento importante es cambiado perversamente para que agrade al gran público. Pero hermanos, ¿cuándo el Evangelio ha tenido el propósito de agradar al gran público? ¿Se ha sido su más mortal enemigo? Pues no, en la cristiandad no debe ser así. Nosotros estamos abiertos a todos. Y entonces llegó el lobo y se los comió. Efectivamente. El asunto es que esta nueva adoración es completamente incongruente con el mensaje bíblico como expondremos en los próximos sermones que dedicaremos a la alabanza. Este tipo de adoración, como hoy lo vemos en las iglesias tan divertidas y que tienen tanto de todo, medio místicas y saltimbanquis, este tipo de adoración surgió en los años 60 en Estados Unidos cuando muchos hippies se hicieron supuestamente cristianos. Es como si aquí en la iglesia el Señor nos da un local que quepan 500 personas y 400 de esas personas son hippies. Pues no veas tú la que tenemos que luchar para poner las cosas en su sitio. Algunos ni luchan, sino, bueno, si esto es lo que quieren es exactamente lo que les vamos a dar y eso es lo que ocurrió. Estas personas quisieron adorar a Dios con los mismos métodos que estaban usando cuando se juntaban para cantar y divertirse mientras fumaban sus drogas. Porque así ¿quién va a decir que no estaban inspirados? Solo que ahora le cambiaron la letra, pero la música era la misma y las formas eran las mismas. Esto nos recuerda lo que hizo la iglesia católica en el siglo IV donde el emperador Constantino de un día literal para otro dijo ahora todo todo mi imperio es católico porque yo lo digo. Pero había millones de personas que adoraban a sus ídolos paganos y ¿qué hicieron? Les cambiaron el nombre y les pusieron nombres cristianos. Todos los santos del santoral católico tienen sus imágenes que vienen de la idolatría pagana. Así que ellos le cambiaron el nombre a todos los ídolos paganos, los hicieron cristianos cambiándoles el nombre y todos están contentos. la idolatría dentro de la iglesia que es así como está la iglesia de Roma. Vaya despiste. De la misma manera que se extendió la idolatría por todo el imperio pues eso también el asunto de la música extraña se introdujo dentro de las iglesias evangélicas. Porque como tenemos que ser buenos y adaptarnos a todos y que ¡ay! el amor todo lo cubre pues sí. Decirle hoy a la iglesia de Roma o a sus fieles que con sus imágenes violan el primero y el segundo de los mandamientos es misión imposible porque no te lo aceptan. Y lo mismo pasa con la música que se ha incrustado en las iglesias evangélicas. No importa que sea una profanación de acuerdo a lo que Dios establece no te van a aceptar ninguna idea que enseña la escritura en ese asunto. Ellos son los que establecen la forma de culto no es Dios son ellos lo mismo que le pasa a la iglesia católica romana ellos imponen las normas de culto no Dios que precisamente lo prohíben el segundo mandamiento no borramos el segundo mandamiento e imponemos la idolatría eso sí en vez de llamarle Neptuno le llamamos San Pedro y todo aclarado todos tranquilos la alabanza de estos hippies consistía en una línea de texto que se repetía hasta el aburrimiento como un mantra o bien otras letras más indicadas para niños que para personas adultas y con entendimiento por ejemplo esto es una estrofa de uno de sus memorables himnos él me levantará él me levantará él me levantará así es el señor esto se repite ocho o diez veces y acabas zombi total esta es la alabanza pero esto es increíble pues sí es increíble pero cierto estos son cánticos espirituales bueno que entran en trance además si ponen ahí un humillo de los de los ya no me acuerdo ni como se llaman de los hippies si ponen un humillo de estos de los hippies lo mismo entran en trance pero estos son cánticos espirituales que honran a Dios y ensalzan su nombre y reconocen su majestad y su gloria es más confortan tu alma confortan tu alma ¿qué aprendes? de eso que se repite dieciocho veces ¿qué aprendes? ¿y cuál es el reconocimiento de una mente instruida a su padre celestial? cuando la escritura nos enseña a cantar con inteligencia porque aquí la inteligencia brilla por su ausencia y nos ha salido un pareado esto es alucinante cuando uno analiza este tipo de música se puede ver que no hay profundidad ninguna es para niños de tres años quizá a Manuel le quede ya lejos este tema es para tres años no hay ninguna confesión de pecado no hay reconocimiento de pecado no hay reconocimiento de la gloria de Dios no se tocan temas doctrinales ningunos en todos los himnos que nosotros hemos cantado hoy todos tienen doctrina todos tienen doctrina en este tipo de música ninguno es una adoración hecha desde el misticismo y daría igual que se cantara en una iglesia romana que en un acto del Hare Krishna que en una iglesia mormona que en una iglesia de los testigos estaría igual porque no dice nada es decir no compromete a nadie por ejemplo el último himno que hemos cantado está dando la gloria al diostrino esto los testigos de Jehová no lo podrían cantar pero es que esta música que cantan en la mayoría de las iglesias la puedes cantar incluso con los Hare Krishna porque no compromete a nada ni dice nada evidentemente para saber que estamos en lo cierto solo tenemos que comparar lo que se canta en estas organizaciones que se llaman iglesias frente a la letra de los salmos vamos a leer los salmos a ver que nos dicen porque los salmos era el himnario del pueblo de Israel y no se parecen nada no se parecen nada como los hippies debido a las drogas estaban acostumbrados a este tipo de música fue exactamente eso lo que también llevaron multitudes a la adoración multitudes este enfoque avanzó rápidamente y se fusionó con aquellos que querían música cristiana con el ritmo mundano para atraer a la gente del mundo a la iglesia es que si cantamos como ellos pues vendrán efectivamente queridos hermanos si ponemos aquí una película de Terminator y regalamos Coca-Cola y cacahuetes se nos llena esto pero eso es lo que esa es nuestra función en este mundo lo que realmente consiguieron es una forma de entretener a la iglesia con las formas del mundo y así parecer cristianos porque utilizaban versiculitos pero allí no había nada de lo que Dios establecía para la iglesia es simplemente maquillaje religioso así que tenemos una música que es mezcla del misticismo hippie con cristianismo mundano y que acabó incorporándose al movimiento carismático pero aquí empezó las iglesias de tipo carismático y pentecostal carecen en general de doctrina sólida huyen de una reflexión profunda del evangelio no prestan la más mínima atención a la ley pasan por alto cualquier tipo de enseñanza que requiera disciplina no aceptan doctrinas bíblicas porque para ellos solamente el término doctrina ya les pone los pelos de punta y sólo tenemos que ver la liturgia de sus cultos para llegar a la conclusión de que aquello es totalmente profano vamos Belsasar y su fiesta pagana con mil invitados tenía un poco más de decencia que lo que se hace en las iglesias porque estas iglesias supuestamente conocen a Dios se dejan llevar por la moda social y se adaptan a cada época fomentan fomentan hasta el extremo el sensacionalismo por lo que en ese contexto tan frágil a nivel doctrinal absorbieron la moda del mundo como sólo cabría esperar de los seguidores de este tipo de corrientes que no tienen fundamento entonces si tú no tienes fundamento es como la parábola que nos habla el señor de construye tu casa sobre la arena o construye tu casa sobre la roca cuando venga una tempestad ¿a dónde te vas a ir? pues dependiendo de dónde tengas construida tu casa pero si tú no tienes un fundamento doctrinal que asiente realmente la palabra de Dios y consolide esto en tu conciencia cuando venga cualquier viento pues te irás con el viento ah que hoy hay que saltar brincar y hacer cabriolas pues estupendo que pasado mañana hay que sacrificar a los niños menores de tres años pues es que ¿qué le vamos a hacer? es lo que dice la cultura y entonces vamos aquí a expensas de la cultura si tenemos que evangelizar a la iglesia de Roma porque se ha apartado del camino recto olvidando las escrituras y lo que es peor la ley con estas otras iglesias estamos en la misma situación porque la palabra de Dios profunda para ellos es algo completamente desconocido completamente desconocido aunque no dejen de recitarla estas organizaciones estas organizaciones tienen nombres cristianos pero a tenor de lo que dicen y lo que hacen es completamente imposible que sean cristianas completamente imposible es cierto que dentro de estas organizaciones hay creyentes y de hecho muchos de vosotros que venís de entornos católicos o de entornos pentecostales estáis aquí pero es porque el Señor ha iluminado vuesamente y habéis visto madre mía ¿qué hago yo aquí? necesito nutrirme cuando eres bebé tu mamá te da un biberón pero si tienes 50 años y tu mamá todavía te da un biberón el problema lo tiene tu madre y tú los dos pues así estamos en la cristiandad como en todas aquellas cosas que Dios ha dejado establecidas en su palabra debemos recordar un principio general la mente debe guiar al corazón y no el corazón a la mente y esto se aplica en la alabanza en la alabanza mantenemos este criterio la música debe quedar sometida a la letra no al revés porque entonces si es al revés las emociones se desbordan y no aparece el conocimiento que debe dirigir la alabanza sino que el foco está en el ritmo todos a bailar no importa lo que bailes él me levantará él me levantará pero está bailando así que todo se enfoca en el ritmo no en la letra en el ritmo no aparece el conocimiento que debe dirigir la alabanza sino el loco frenesí por el ritmo no importa tanto lo que cantes sino cómo lo cantas y lo bien que te sientes bailando y cómo te mueves al son de la música que es la que se impone el son de la música es la que se impone ya recordaréis en la escena de la estatua de Nabucodonosor que aparece allí toda una banda musical con trompetas tamboriles todo tipo de instrumento musical es una adoración pagana el problema es cuando tenemos eso en la iglesia que es una adoración pagana pues sí ahí está en la iglesia adoración pagana el asunto en ese tipo de adoraciones es si se está adorando a Dios y si se está alabando a Dios o se está satisfaciendo a uno mismo porque por lo menos sales pesando medio kilo menos de todo el ejercicio que has estado haciendo pero no sé si eso tiene mucho que ver con entrar al reino de los cielos quizá entres mejor en el ataúd pero al reino de los cielos con eso no entras la escritura nos muestra que debemos cantar a Dios con conocimiento sabiendo lo que estamos cantando porque la música en sí misma no edifica la música en sí misma no edifica sino el contenido de los himnos esto es lo que edifica la música no alaba a Dios sino que es lo que cantamos lo que alaba a Dios a la vez tenemos que decir que estos himnos deben ser cantados con júbilo con alegría con regocijo y con el instrumento adecuado que Dios ha establecido no con cualquier instrumento esto también lo veremos en otro sermón porque no todos los instrumentos están aprobados por parte de Dios para el culto público no las iglesias entienden que sí pues allí van con su paganismo constantemente lo que vemos en las escrituras es que nos reunimos para traer a Dios nuestros sacrificios espirituales y también para ser edificados en la verdad por tanto este es el principal propósito somos edificados en la verdad a través de la predicación del evangelio que es fundamental pero también con los himnos también con los himnos si uno presta atención a los himnos si uno está si uno es consciente de lo que está cantando verás como afecta a tu corazón verás como afecta a tu mente verás como afecta a tu voluntad verás como afecta porque tienen un alto contenido teológico que invade todas tus áreas el propósito de que la iglesia se reúna en este día señalado y apartado por Dios es que la verdad revelada pueda ser expuesta claramente al predicar al orar al leer y al cantar en todo esto la verdad de Dios es expuesta con todo lo que estamos haciendo en el culto de adoración la verdad de Dios es expuesta los contenidos teológicos y doctrinales son expuestos para todos por tanto la música que empleamos para acompañar nuestros himnos debe servir al cumplimiento de este propósito la música nos acompaña no es la que lidera la música nos acompaña los instrumentos musicales no son el fin de la alabanza son el medio nos ayuda a unificar el ritmo algunos hermanos no se saben los himnos y cantan a destiempo bueno pues con la música del órgano y con la mayoría que saben cómo son los himnos encajamos que todo se cante ordenadamente con la introducción que nos da el órgano y con la nota por la que vamos a empezar todos unimos nuestras voces a esa nota para cantar todos en armonía porque cantamos como un solo cuerpo delante de Dios para rendirle el tributo de alabanza pero igual que a una batalla no iríamos tocando un violín sino una trompeta en la iglesia también tenemos que saber cuál es el instrumento que Dios ha aprobado para que pueda ser usado en la música de acompañamiento así que esto es importante que veremos como digo en otro sermón así que hay algo importante que no debemos olvidar y es que alabamos a Dios por lo que cantamos no por el instrumento que usamos sin que esto signifique repito que podemos usar cualquier instrumento porque no es así son las palabras del himno cuando las cantamos de corazón y con conocimiento las que alaban y adoran a Dios y a la vez nos edifican a la vez nos edifican no nos sirve de nada tener la mejor orquesta del mundo o el mejor grupo musical del mundo si con sus potentes altavoces y su música estridente anulan la letra porque yo quiero cantar al Señor con conocimiento y con algo que estoy entendiendo y que estoy elevando como un sacrificio espiritual delante de Dios pero si la letra no importa y da igual lo que diga la letra porque lo importante es el ritmo entonces no estoy adorando a Dios ni estoy alabando su nombre estoy satisfaciéndome a mí mismo según mi naturaleza carnal caída pero no estoy haciendo nada a favor de Dios esto es lo que se hace en las discotecas o en los conciertos de las grandes estrellas pero no podemos tomar todo esto que hay en la calle y pasarlo a la iglesia porque eso no es adoración es profanación si yo asumo la música de baile que se practica en muchas iglesias me debo cuestionar seriamente qué es lo que estoy haciendo qué es lo que estoy haciendo voy a una iglesia donde todos bailan se mueven gritan qué es lo que estoy haciendo porque evidentemente toda esa actividad no es para alabar a Dios ni por supuesto para edificar a su pueblo es para entretener pero no es para alabar tú no puedes salir nunca edificado de un lugar como ese sí que sales estimulado pero no edificado no edificado sales estimulado por todos los movimientos que has hecho pero no ha habido un mensaje de la palabra de Dios para tu vida que te ayude a pelear la buena batalla de la fe no así que si no cumple este doble propósito de alabar a Dios y edificar a su pueblo qué es lo que está haciendo la alabanza en nuestros días si no cumple ninguno de esos dos vitales propósitos los que allí se reúnen están adorando a Dios o están satisfaciendo satisfaciendo su deseo qué está ocurriendo la realidad es que en ese escenario musical simplemente se está satisfaciendo la carne y dejando que las emociones se disparen y sean las que dominan muy por encima de la mente pero no se está rindiendo un culto racional a Dios como enseña claramente la escritura no es un culto racional es un culto irracional esto no es adoración esto es profanación si la música toma la preeminencia no solamente se convierte en un estorbo sino que crea en los asistentes es una sensación engañosa de adoración que satisface su carne pero esto no es lo que Dios establece para la adoración pública es decir a ti te contratan en una empresa para hacer tornillos y tú vas a la empresa te compras un litro de chocolate y te pasas toda tu jornada comiendo churros con chocolate no sé si al día siguiente vas a volver por el empacho que te has metido y porque te van a despedir por las dos cosas pues lo mismo pasa en la iglesia Dios ha establecido unas normas ha establecido unos criterios en su adoración porque esta casa es su casa no es la nuestra es su casa y como dueño de la casa establece como debe ser adorado por supuesto que todos podemos caer en este engaño si no somos muy conscientes de lo que implica y representa el culto de adoración a Dios porque en cuanto pasemos por alto que nos encontramos delante de la presencia de Dios que ha prometido estar con nosotros en medio del culto para alimentar nuestro espíritu si esto lo pasamos por alto entonces estamos perdiendo el tiempo si pasamos por alto que estamos ante un Dios majestuoso y digno de ser adorado con temor reverente ante quien nos congregamos como pecadores salvados por su gracia reconociendo también a la vez en este culto el altísimo precio que se pagó por nuestra redención que fue que el Dios eterno se encarnase que muriese en una cruz para que por medio de su muerte de su muerte nosotros tuviéramos la vida si esto lo pasamos por alto entonces que estamos haciendo aquí queridos hermanos estamos perdiendo el tiempo y todo lo que estemos haciendo va en nuestra contra no es que no solamente no estamos alabando a Dios sino que como estamos profanando su nombre eso va a traer juicios eso va a traer juicios como lo trajo en Israel por eso cuando nos reunimos como iglesia debemos evitar todo aquello que pueda alejarnos del propósito principal por el que nos hemos congregado dice el salmista salmo 27 4 una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo a mi lo que me interesa es adorar a Dios conocer a Dios que Dios me hable por medio de su palabra esto es lo que yo quiero inquirir este es realmente el propósito que debemos traer a la adoración pública tenemos que aceptar la enseñanza tal y como Dios la ha establecido si nuestros cultos de adoración son una anticipación de la adoración celestial el objetivo es la gloria de Dios no nuestra satisfacción personal es la gloria de Dios en segundo lugar unas severas advertencias una de las advertencias que el Señor dio a su pueblo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es que tuvieran cuidado con la forma en la que adoraban pero esto viene desde el principio cuidado con la forma en la que adoráis porque la forma manifiesta el fondo es decir lo que hay en el corazón el texto que leíamos en la introducción de Deuteronomio 4 nos dice a partir del versículo 15 guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego no has visto ninguna figura entonces esto está en consonancia con el segundo mandamiento no te harás imagen porque no has visto ninguna figura Dios es espíritu no has visto ninguna figura no puedes hacerte una imagen de Dios porque no sabes cómo es guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que huele por el aire figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos esto es lo que hacen los demás pero tú no todos los demás adoran los signos del zodíaco y bueno adorar el sol y las estrellas muchas religiones lo han estado haciendo durante siglos pero tú no tú no a pesar de estas severas advertencias los israelitas acabaron haciendo exactamente lo que el señor les estaba advirtiendo es decir adoraron al sol y a las estrellas aparte de otras cosas realmente escandalosas como es entregar a sus hijos en los brazos incandescentes de Moloc y lo mismo vemos en la iglesia de Roma que ha pervertido el mensaje y es una iglesia idólatra a la que tenemos que evangelizar y muchos de vosotros venís de la iglesia de la iglesia católica pero es lo mismo con otra derivación lo que está pasando en la iglesia evangélica el asunto es que tienen el nombre de evangélicos pero no lo son no lo son desprecian y aborrecen a sus padres en la fe los que les trajeron la reforma resulta que vienen de la reforma y aborrecen a los reformadores o sea no saben ni lo que son tampoco les importa pues así es el camino que llevan en la adoración hay que ser muy conscientes de que es lo que estamos haciendo porque es una adoración en espíritu en espíritu debemos huir de cualquier participación en la que la carne quiera dirigir la adoración hombre es que a mi me apetece que bailemos ya pero es que es una adoración en espíritu no es para la carne no es para que tu te sientas bien es para que tu espíritu se alimente para esto Dios ha establecido su día y para eso Dios nos hace predicar y exponernos a su palabra por eso en Juan 4.23 el Señor dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren tenemos que unir nuestro espíritu para que el espíritu de Dios nos hable su espíritu habla a nuestro espíritu y ahí llevamos a cabo la adoración perfecta que Dios requiere pero no es el espíritu de Dios frente a nuestro cuerpo que baila no es el espíritu de Dios que a través de la palabra la toma y la aplica a nuestro espíritu acomoda a lo espiritual a lo espiritual una de las enseñanzas de las escrituras que nos muestra de qué manera Dios ejerce su ira es cuando se le quita su gloria venimos aquí a adorar a Dios alabar a Dios a reconocer la grandeza de Dios pero si hacemos un culto para nosotros le estamos quitando a Dios su gloria porque no estamos actuando de acuerdo a lo que él está demandando en la adoración números 14-21 allí está hablando Dios más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá ah que tientan a Dios profanando su nombre y haciendo cultos blasfemos bueno pues esto es lo que Dios hizo en el pasado y sin ninguna duda lo sigue haciendo en el presente en Isaías 42-8 yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria por lo tanto no podemos venir a adorar a Dios de cualquier manera mucho menos adorarnos a nosotros mismos y salir satisfechos nosotros mismos con los ejercicios saltimbanquis que hemos realizado a otro no daré mi gloria Dios se define como un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen pero que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos así que fijaos que contraste la ira de Dios cae sobre aquellos desobedientes hasta la tercera y cuarta generación pero la bendición de Dios va a mil generaciones eso también lo tenemos que tener en cuenta porque tenemos hijos y tenemos que estar preocupados por la salvación de nuestros hijos y esto impacta si tú obedeces a Dios lo natural es que tus hijos obedezcan pero si tú no obedeces a Dios y sigues tus caminos y haces como que eres cristiano pero todo es maquillaje pues eso va a recaer sobre tus hijos y sobre sus hijos y sobre tus nietos la música en la adoración debe ser debe dar el protagonismo al mensaje debe reflejar el impacto de las doctrinas y debe honrar a Dios según lo que él ha determinado dice Pablo en 2 Corintios 11 versículos 2 y 3 porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y esto es exactamente lo que ha ocurrido los sentidos han sido extraviados de la fidelidad a Cristo porque la carne se ha impuesto en la adoración la carne se ha impuesto en la adoración y ha demandado su papel protagonista para quitarle a Dios su gloria literalmente para quitarle a Dios su gloria la adoración es vital para moldear la vida de la iglesia es la expresión externa de las convicciones internas que tenemos así que la manera en la que adoramos nos indica nuestro carácter y nuestra convicción la manera en la que adoramos afecta a nuestro carácter y a nuestras convicciones si adoramos rodeados de circo pues ya sabemos lo que somos unos payasos si adoramos a Dios en espíritu y en verdad entonces estamos hablando de hombres y mujeres que se están preparando fuertemente para la lucha que tenemos cada día y para la lucha que el mundo con sus engaños intenta por todos los medios ejecutar sobre nosotros una iglesia superficial y con falsa doctrina la vamos a detectar nada más entrar si tenemos un mínimo de discernimiento y bien haremos en salir lo más rápidamente que podamos de ese tipo de iglesia para no participar en semejante profanación no podemos estar en una reunión de semejante calibre lo único que nos ha hecho entrar a esa iglesia a lo mejor nos ocurre cuando estamos de vacaciones en algún lugar es el cartel de la entrada que pone iglesia evangélica y decimos mira que bien voy a entrar a una iglesia evangélica para adorar al señor pero vamos si hubiera puesto en el cartel exorcistas anónimos no hubiéramos entrado el problema es que dentro están haciendo lo mismo da igual que ponga iglesia evangélica que exorcistas anónimos allí está el tema entonces en cuanto entremos a un lugar a un antro de estas características bien haremos en salir lo más rápidamente que podamos para no profanar el nombre de Dios ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? los enemigos de la fe creen que la adoración es una tradición bueno es que así lo hacían pero nosotros somos más modernos porque vivimos en el siglo XXI ya que los siglos anteriores la gente era no sé subnormal o algo así menos nosotros que en el siglo XXI sabemos cómo adorar bueno nos dicen que hay que ser modernos y hay que adaptarse a los tiempos yo espero que hagan una rueda cuadrada a ver si le funciona porque la rueda redonda es que lleva miles de años funcionando y ya es hora de cambiarla así que ahora una cuadrada pero hermanos Dios ha establecido la adoración desde que pisó el hombre la tierra estableció la adoración y Abel adoró de acuerdo a lo que Dios había establecido la manera en la que adoramos nos distingue de otros grupos que se llaman cristianos no es que lo sean es que se llaman nos distingue de los católicos nos distingue de los mormones nos distingue de multitud de falsas denominaciones la adoración es la manifestación exterior de una convicción profunda nuestra forma de adorar se basa en lo que entendemos que con precisión nos enseñan las escrituras y nos enseña Dios de como él demanda ser adorado y estamos dispuestos a que vengan y nos expliquen por qué lo que dice la escritura no lo aplican o porque estamos equivocados estamos abiertos la reforma rechazó la adoración individualista porque no tenía base bíblica la alabanza del cura el sacerdote en la iglesia de Roma el sacerdote al sacerdote se le delegaba que pudiera ofrecer la alabanza en nombre de la congregación que nos cante el cura y todos mirando al cura y lo mismo hacen con la santa cena todavía porque dan el pan para todos pero el vino no solamente se lo toma el cura nadie más y esto también ocurría en la adoración los que estaban allí presentes no tenían ninguna participación en la adoración solo se sentaban a escuchar la predicación que era en latín así que no se enteraban de nada por eso dicen los católicos que llenaron todo de imágenes para que la gente viendo las imágenes se instruyera el único problema es que después se pusieron de rodillas delante de las imágenes y las idolatraron pero salvo ese pequeño incidente que contradice el segundo mandamiento y borra las escrituras salvo eso más o menos si vas a una iglesia católica todas son hacen más o menos lo mismo son idólatras cosa que no ocurre en las evangélicas lo único los únicos como decía al principio que cantaban eran los religiosos que eran el coro pero nadie más participaba el acto de adoración y de alabanza era un privilegio de una clase especial de personas los sacerdotes y religiosos tú no tú no estabas invitado a cantar no podías cantar sin embargo los reformadores predicaron acerca del sacerdocio de todos los creyentes como enseña la escritura en Cristo todos los creyentes tienen acceso a Dios de igual manera los ministros o pastores de nuestra época no son gente especial no tienen un enchufe especial directamente que hablan con Dios y el resto no habla con él no es igual que el resto de la congregación igual que el resto de miembros solamente que su papel dentro de la iglesia es diferente pero está al mismo nivel delante de Dios al mismo ellos cumplen únicamente con la función de guiar al pueblo de Dios en la adoración de edificarles en la fe de predicar la palabra pero son todos los creyentes quienes participan en la alabanza según enseña la escritura como que no hay un coro como que no hay un coro en esta iglesia dirían algunos de los que nos ven hombre es que el coro somos nosotros quieren oír cantar que vengan y verán que bien cantamos como alabamos al Señor con nuestros himnos esto supuso cambios grandes y difíciles en lo que había sido la manera de adorar durante siglos la reforma hizo que la adoración se llevase a cabo en un idioma que la gente entendía es decir que cuando cantaban que eso también le pasaba a los católicos a los sacerdotes lo hacían también en latín así que tampoco te enterabas canto gregoriano o sea ya es que te caes de espalda bueno el canto gregoriano sabéis por qué era porque las iglesias son tan grandes algunas son basílicas que cuando alguien empieza a cantar en esta zona tarda algunos segundos en llegar a la otra zona del canto entonces hay un decalaje en el sonido por eso cantan el canto gregoriano que es claro con el a ya llega al otro y los otros también se unen al a y así más o menos sale pero es por la distancia y por el eco que se produce dentro de las iglesias por lo que se implantó el canto gregoriano gracias al señor nosotros no necesitamos el canto gregoriano porque cantamos a una voz potente y dando la honra a nuestro señor entonces que pues nos dice Pablo en primera de corintios 14-15 oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento como esto que es 17 se ponen a orar de golpe y todos ahí que parece esto un gallinero no oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento añade Pablo cantaré con el espíritu porque espero unirme al espíritu de Dios para que ilumine mi cantar pero cantaré también con el entendimiento es decir tengo que saber lo que estoy cantando así alabo a Dios correctamente como él me indica o no se alegra nuestro corazón cuando cantamos a Dios en medio de situaciones difíciles todos pasamos por situaciones difíciles canta canta toma unirme y canta y verás como tu lloro se vuelve en alegría pruébalo si no lo has probado pero canta al Señor por todas estas razones nuestra adoración tiene como propósito que todos los que hemos sido llamados a esta santa convocatoria nos unamos como un solo cuerpo para someternos a la cabeza que es Cristo que nos sometamos para recibir su palabra para nuestra edificación que participemos todos en la alabanza con salmos e himnos y cánticos espirituales y que seamos expuestos todos a la predicación de su palabra para conocer a Dios para conocer su voluntad y todo esto nos lo ha dejado revelado en las escrituras hoy primer día de la semana celebramos la resurrección de Cristo que gran alegría que el pueblo de Dios se reúna para este para celebrar este magnífico evento que nos dio la vida porque si Cristo no hubiera resucitado estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dice la escritura que Cristo murió para perdonar nuestros pecados pero que resucitó para nuestra justificación así que tanto su muerte como su resurrección son imprescindibles para que el propósito de Dios en la salvación de su pueblo se cumpla Cristo murió por nuestros pecados y reconocemos el terrible sufrimiento que tuvo que pasar para que en la cruz clavase todos nuestros pecados pero el Señor no dejó el día en el que murió como recordatorio para su pueblo no dejó el día que resucitó primer día de la semana hoy reunidos todos podemos alabar a Dios porque ha vencido por medio de Cristo a la muerte y nos ha dado con Cristo la vida este es el día del Señor terminamos en oración gracias te damos Señor por darnos en tu palabra todas estas enseñanzas que rigen nuestra mente para llevar a cabo el culto de adoración como tú requieres para que aprendamos en qué situación nos encontramos para que conozcamos el altísimo precio pagado por nuestra salvación para que veamos como no has dejado nada a la creatividad humana sino que todo ha sido explícitamente escrito en tu palabra para que podamos conocer cómo debemos conducirnos todos los días de nuestra peregrinación y especialmente cómo debemos nutrirnos en este tu día que venimos con nuestros sacrificios espirituales para rendirte el culto de adoración y alabanza que tú mereces gracias por darnos tu palabra gracias por darnos himnos que cantar todos juntos alabando tu nombre gracias por poder elevar las oraciones delante de tu trono para agradecerte todo cuanto haces por nosotros por eso te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video.